La política que hoy les van a compartir acá, lo que busca es dar cuenta de una suma de esfuerzos para ser coherente con los propósitos de primera infancia, para ser coherentes con jornada única y las áreas complementarias, para poner también el foco y discutir de nuevas pedagogías y de nuevos elementos didácticos en el aula. Nos encontramos en el lanzamiento de la política de recursos educativos que le permite al país contar de manera organizada con recursos, con materiales, con documentos, pero sobre todo con herramientas a disposición de los maestros que permitirán el cierre de brechas y el mejoramiento de la calidad educativa. Va a abrir un camino para que todos seamos actores de esta política, para que todos podamos contar en el aula de clase, en el entorno educativo, con recursos que contribuyan a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje para fortalecer la labor de los docentes y para favorecer los aprendizajes de los estudiantes. Eso quiere decir que la biblioteca escolar, los libros, las interacciones que se dan en ese espacio son fundamentales para la construcción de recursos, para el desarrollo de aprendizajes, para la apropiación del conocimiento. El resultado de esa política pública va a ser de un impacto grandísimo en esas instituciones, dado que los profesores están en la capacidad de utilizar todas esas herramientas para propiciar una muy buena formación en los estudiantes de todas esas instituciones. Gracias. 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 Gracias.